Amigos de Saco del Ring, estamos en el ring sagrado de la Arena México, con Raciel, con Carcervero, que son una pareja que va a estar disputando la segunda fase del torneo nacional de parejas. ¿Cómo están? Muchas gracias. Claro que sí, gracias por la invitación. Estamos muy contentos, muy nerviosos y esperando que ya llegue el viernes para demostrar y acabar en esa eliminatoria triunfadores. Mira, yo creo que es una gran oportunidad. Es una eliminatoria por un campeonato nacional y yo creo que todo el mundo quisiéramos estar ahí. Gracias por que estamos ahí. Y yo creo que vamos a dar más del 100, más de lo que la gente siempre ha visto y sabe de nuestra capacidad. Vamos a dar yo creo que un poquito más todavía porque sí se puede. ¿Llamó mucho la atención que fueran tomados en cuenta para esta eliminatoria, para esta segunda fase? Pues sí, nosotros también estamos muy sorprendidos, pero muy alegres. Y la verdad es lo que hemos buscado durante tanto tiempo, de estar aquí en la empresa, 15, 16 años de formar pareja, imagínate, y ahora recibir esta gran oportunidad que esperemos no defraudar a la gente que siempre ha confiado en nosotros y a la empresa. Gracias por darnos esta gran oportunidad que vamos a dar lo mejor de nosotros. Cancerbero, ya lo dice Raciel, son la pareja con más experiencia que va a estar dentro de esta segunda eliminatoria. Como pareja sí, lógico, como pareja sí tenemos ya bastantes años. Hay otros compañeros con mucha experiencia, como Choker, como Bucanero, como Felino, Tiger, ¿no? Tienen mucha experiencia, pero yo creo que en conjunto sí, tenemos ya bastante tiempo haciendo mancuerna, pero nadie es fácil. Todos los jóvenes que vienen, vienen con mucha hambre de triunfo, vienen empujando muy fuerte. No hay que tampoco menospreciarlos porque nos podemos llevar muchas comidas. Todos venimos con el objetivo de ganar, pero yo creo que lo importante también es que la gente siga reconociendo nuestro trabajo y la gente salga satisfecha con el trabajo que hagamos. Cada semana, cada vez que tienen la oportunidad de estar en este escenario, lo demuestran con buenas actuaciones, con buena rudeza, poniendo ahora sí que en jaque a los técnicos y qué mejor que esta ventana de poder ser campeones nacionales. Claro que sí, es una gran oportunidad y la verdad venimos con todo, venimos preparados siempre, siempre que nos presentamos aquí en la Arena México, en cualquier arena siempre estamos bien preparados. Te digo, ya son tantos años de estar juntos, yo creo que nos conocemos bastante bien y ojalá y eso sea un punto a nuestro favor el próximo viernes. Son campeonatos con mucha historia y para ser una gran pareja de tanto tiempo, qué mejor que coronarlo, buscando ser la segunda pareja que vaya por esas campeonatos nacionales. Pues imagínate, ya tenemos los primeros ganadores que es Templario y Villano, dos jóvenes que vienen con todo, dos jóvenes que vienen y con esa hambre de triunfo que nosotros no hemos dejado de tenerla, aunque no somos tan jóvenes, tampoco somos unas personas grandes, pero ya tenemos aquí bastante tiempo en la empresa, hemos querido, hemos buscado, se han dado pasos a lo mejor en otras ocasiones, pero este paso es muy importante, ojalá vamos a entregarnos al 100 para poder lograr ganar esa eliminatoria para poder enfrentarlos a ellos y yo creo que aunque son jóvenes y son talentosos, se van a topar con alguien de experiencia que les va a dar eso y un poquito más de calidad. Buscar que dentro de 15 días ese campeonato que esté en juego, sean rudos contra rudos. No importa si sean rudos contra rudos, lo principal y lo primero es ganar esta eliminatoria, ya después pensaremos en si son rudos, si son técnicos, la verdad, hoy en día la lucha libre ya no distingue rudezas o técnicas, simplemente el que esté mejor preparado es el que va a salir con el triunfo. Ahí está amigos, sácalo ring, ya lo vieron, ya lo escucharon, Raciel, Cancerbero, Cancerbero, Raciel, sin duda una pareja de alto peligro que va a buscar ser los segundos finalistas de torneo nacional de parejas.